Pasen para dos Da un ahí Venga va, ya estoy, ya estoy Fácil, ¿no? Va, Jonathan Va, va, va Va, yo soy Va, trae para dentro Trae para adentro, Bucar para dentro Eh, Panola Niñi Balli ¿Qué está? Va, Unai Va, A Joely Brandis Venga Vamos Jonathan Ya estoy, ya estoy Vale, esa mano me gusta Rápida, esa mano rápida Y si toco el balón no puede entrar La primera me la has dejado un poco ahí No, 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 no